Para reducir la tasa de abandono escolar en el nivel medio superior, se impulsa la iniciativa Sigue Estudiando, Sigue Tus Sueños, que tiene como propósito informar a los jóvenes de los apoyos con que cuentan en su plantel, como asesoría de tutores y orientadores vocacionales, becas, entre otros, los cuales buscan respaldarlos en su decisión de continuar su proyecto escolar principalmente en los primeros meses de haber iniciado sus estudios de bachillerato. Esta iniciativa creó un sitio donde los jóvenes pueden encontrar información de programas de apoyo, así como mensajes y videos de otros jóvenes que comparten sus experiencias en torno a cómo permanecer y concluir los estudios de bachillerato. Para mayores informes, consulta la dirección siguiente. ¡Gracias!